Ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. El lenguaje de los símbolos es el puente que une consciente e inconsciente, y para llegar a conocerte necesitas descifrar su mensaje. Una conversación sobre sueños y símbolos entre Marley Cueners y Laureano Pérez. Hola, soy Marley Cueners, psicóloga clínica transpersonal. Hola, soy Laureano Pérez, ingeniero y estudioso de la psicología profunda de Jung. Bienvenido a Ante el inconsciente. Hola, Marley. Hola, Laure. Que has soñado mucho con Harry Potter. Ay, Harry Potter me encanta. ¿Cuántas veces he soñado yo? Soy súper friki de Harry Potter, habréis dado cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces habréis soñado yo con cosas de Harry Potter? ¡Uf, mil! Mira, a mí me llama la atención una cosa, que ahora mismo están de moda muchos cuentos muy oscuros. O sea, esas séries de niños desaparecidos que están de moda, hay dos o tres al mismo tiempo, y estas se llaman y tienen nombres oscuros, ¿sabes? Es como que estamos en una época como muy, por lo menos, gris. Sombría, sí. Sombría, sí. Porque, fíjate, es lo que más se ve en Netflix. Tú las conoces todas. No todas, pero sí que conozco varias que son de ese estilo, que por cierto, algunas me encantan. Stranger Things es genial. Dark es chulísima también. Iván, un poco de esto de niños perdidos, que si lo piensas, pues es como están nuestros niños interiores. Claro, hemos perdido nuestras emociones, nuestra alegría infantil y vital. Lo hemos perdido y queremos encontrarlo. O sea, que simbólicamente tiene su interés y su cosa, pero es todo presentado como muy oscuro. Sí. Porque hay que reconocer que el mismo Harry Potter, yo te voy a decir, yo tenía una amiga, mujer de este librero que cité el otro día, que hablaba de San Harry Potter, que me lo mandaba siempre, cuando les llegaba me mandaban el libro. Y llegó un momento en que dejé de leerlo. Claro. Porque me pareció que ya estaba entrando en un ámbito demasiado oscuro, que ya no me estaba, ya no me estaba divirtiendo, porque antes me divertía esa imaginación tremenda de cuadros que están vivos, de todo está vivo y las cosas más absurdas y más maravillosas ocurren. Pero de repente empezó a entrar una oscuridad, ¿verdad? Es que tú eres muy mago blanco, Marley. Perdona que te lo diga. O sea, es que es verdad, porque hay una cosa que dice Marley, y quiero decirlo aquí, digamos, para todos. Y es que, por ejemplo, el niño interior, mucha gente lo enfoca como un niño sufridor y doliente. Y me encanta de Marley, que ella, el niño interior, lo enfoca, tú lo enfocas, Marley, como la vitalidad, lo perdido en ti para vivir de manera positiva, que es el Harry Potter de los primeros libros. Sí, 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 sí. Pero luego cuando ya entra en la guerra total con el mal y con tanto sufrimiento y tanta historia, para mí perdió, perdió levedad, aunque ahí se descifraban en esas partes oscuras las claves de toda la historia. Totalmente. De hecho, haciendo un recorrido así rápido, el otro día hablamos solo del primero, de la piedra filosofal. Luego el segundo, que es la cámara secreta, resulta que hay una cámara secreta en el castillo mágico, en Hogwarts, y debajo vive un basilisco, que es una serpiente milenaria que guarda... Un granza, gigantesca. Sí, que guarda un secreto y que Voldemort despertó hace 50 años, cuando era un estudiante de Hogwarts, y que ahora se ha vuelto a despertar, y lo que hace el basilisco es que si te mira, te quedas petrificado. Y entonces están a punto de cerrar la escuela y se lee allí, pues un lío monumental, ¿no? Muy bonita también esa historia, porque ¿qué nos dice? Que en los bajos fondos nuestros, donde no queremos ver en nuestras cavernas oscuras, habitan esos seres sombríos que son capaces de dejarnos petrificados cuando salen. Pero que también los podemos vencer como les venció Harry Potter. Me recuerdo mucho Hércules y la Hidra. Sí, sí. Todas esas cabezas que son nuestros pensamientos. Y cuanto más luchas con ellos, más crecen, que a veces hay más. La verdad es que si lees a Joseph Campbell, que habla tanto del mito del héroe, ¿no? También con mucha influencia junguiana, eran muy amigos y tal, pues Harry Potter cumple, digamos, todo y cada uno de los puntos que debe cumplir un héroe. Nace huérfano, se cría sin saber de sus grandes dotes, de pronto lo descubre, al principio no quiere ir, luego sí, se enfrenta a dificultades, pero alguien le acaba ayudando, siempre una figura que sabe más que él, ¿no? Que es Dumbledore, que es como el super mago y siempre está pendiente de él. De hecho, en esta segunda película tiene una frase que le dice Dumbledore a Harry Potter que me encanta, ¿no? Porque él hay un momento que tiene dudas y tal, cuando ya acaba la película o el libro, y que él le dice, Harry, tienes que darte cuenta que lo importante no son nuestras habilidades, sino nuestras decisiones. Eso me encanta, porque no es solo lo que te ha sido dado, digamos, por la naturaleza, sino cómo tú decides sostenerlo y usarlo. Claro, claro. Si al final nosotros acabamos decidiendo todo, por eso la autoridad en realidad es nuestra. O sea, si das la autoridad a alguien de fuera, es una decisión tuya. Si asumes la autoridad, claro que la autoridad tiene su lado. Yo decido. Ahora las consecuencias las he decidido yo. No puedo poner el dedito para afuera ni a nadie ni a nada. Entonces, claro. Pero por otro lado, la libertad de poder realmente decidir. Y si estás en contacto con tu naturaleza, vas a decidir según tu naturaleza, claro. Otra cosa muy bonita que tiene este segundo libro es que dentro del libro hay un diario que es con el que Voldemort consigue como atrapar a la gente. Y al final es con el colmillo de ese basilisco que Voldemort ha despertado con lo que se acaba destruyendo el diario. Es decir, que el mal, por haber lanzado el mal a su favor, acaba recibiendo su propia medicina. Y luego se descubrirá más adelante el diario lo que era, que era una cosa muy importante. Pero bueno, pasamos al tercero y aparece una cosa también muy bonita, que es que él sigue sin familia, pero hay una figura que empieza siendo mala. De hecho, su apellido es Black, negro, digamos algo oscuro. Es que siempre es, estamos en la época en todo que se muestra a través de símbolos oscuros. Es llamativo esto. Pero al final esa figura oscura acaba siendo su padrino que sus padres le habían dejado para que le cuidara si a ellos le pasaba algo. Que era el gran amigo de ellos además, claro. Y que claro, como era un ser que estaba a favor, digamos, de la luz, todas las fuerzas del mal fueron contra él. Y lo primero que hicieron es dar la vuelta a la historia. O sea, el malo era él, él era el delincuente. Y la gente acabó creyendo que era el delincuente cuando era al revés. Y de eso da mucho Harry Potter. Sí, sí. Que los malos son buenos, los buenos son malos. Hay un cacao que vamos. Sí, porque además como existen estas pociones que tienen, tiene una poción llamada multijugos, que si tienes un pelo de alguien te puedes convertir en esa persona. Es una cosa que me gusta mucho porque es como que vas tomando energías que tú necesitas para hacer ciertas tareas que a veces están proyectadas en personas que tú admiras o que tú detestas, pero que te son útiles para hacer ciertas cosas. Son modelos, claro, que puedes usar de una forma consciente, no de una forma inconsciente, porque muchas veces nos identificamos con un arquetipo y funcionamos como él o ella y no es nuestra naturaleza, no es nuestra manera, pero lo necesitamos para atravesar dificultades. Y como bien dices, Harry Potter tiene que pasar por sus pruebas, igual que Hércules tuvo sus doce trabajos. Sí, sí, sí. Que son diferentes dificultades para llegar a ti mismo. Así es. Luego, aquí es la primera vez que toma información, digamos, colectivo o transpersonal, porque conoce más de la historia de sus padres al tener ya esta figura cerca de la que huye al principio, pero que resulta ser algo benevolente con él, ¿no? Y llegamos luego al cuarto libro, que se llama El cáliz de fuego, donde hay un concurso enorme entre escuelas de magia de distintos países, como si fuera de Erasmus, ¿no? Pero vienen los Erasmus a Hogwarts. Vienen unos, no recuerdo, eran de Europa del Este y unos franceses, ¿no? Y entonces tienen que competir por una copa que luego resulta estar amañada y llevarlo a la, digamos, un episodio casi de muerte, ¿no? Pero muy bonito porque aquí de nuevo se ensalzan los valores de amistad y, digamos, hay un juego que está manipulado por una mano mala que lo acaba metiendo en el juego y parece un héroe, pero en realidad es justo lo contrario. Y se lía ahí esa confusión que tú has mencionado, Marley, de buenos, malos, apariencias, realidad, cómo las confundimos. Y refleja, me parece a mí muy bien ahí G.K. Rowling, esta época que vivimos de que los medios de comunicación, a veces, ya no digo con buena o mala intención, dan una imagen de persona que es justo la contraria de lo que esa persona es. Exacto. En la vida muchas veces a alguien nos parece tremendo y cuando le conocemos de verdad, decimos, ¡ay, qué encanto de persona! Eso nos pasa, pero totalmente. Ahora, tú estás queriendo terminar con los libros de todo correr. Se te está viendo. Pero has dejado ahí en el aire una cosa de un diario. Y yo creo que quien nos está oyendo está diciendo, bueno, ese diario, ¿qué pasó con ese diario? ¿Ese diario? Acláralo un poquito, Laure. Bueno, el diario resulta ser una fracción del alma de Voldemort. Que eso se descubre en los libros posteriores. Por eso decimos lo del spoiler, ¿no? Entonces, al final resulta que Voldemort, cuando cogió mucha fuerza en el mundo mágico negativo, decidió, para nunca disolverse, dividir su alma en seis partes. Eso es interesante. Eso es genial, ¿no? Claro. Entonces, una de las donde deja una parte de su alma es en ese diario suyo de cuando él estaba en la escuela de Hogwarts. Porque luego se sabe más de la historia de Voldemort. Y Voldemort fue un huérfano como Harry Potter, descastado, que vivía peor aún que Harry Potter, en un centro social donde lo trataron fatal. Y, pues, acaba saliendo de ahí y va como guardando sus migajas de cosas que le han pasado difíciles en la vida y de partes del mundo mágico. Porque en el mundo mágico hay como distintas casas importantes, ¿no? Entonces, él hace estas seis partes de su alma y lo que se desvela al final del libro, por esto otro súper spoiler, por favor, que no haya llegado al final, que corte aquí, ya lo irá, es que cuando Harry Potter, cuando Voldemort mata a Harry Potter, al estar el escudo de amor de su madre delante de él, la última fracción del alma de Voldemort se divide en dos. Y, entonces, Harry Potter es la última fracción del alma de Voldemort. O sea, es una parte más. Por eso Harry Potter es un mago tan bueno y tiene habilidades también destructivas y negativas que él mismo siente. Siente, pero no actúa. Eso es lo interesante. Él decide. Es como, fíjate, tráelo ahora al ser humano normal, que tú tienes, pues, variadas habilidades, ¿ok? Pero también tienes una parte oscura, que tienes tus rabias, tus resentimientos, tus historias ahí dentro que no quieres que nadie vea. Entonces, está dentro de ti un trozo de Voldemort, dentro de todos nosotros. Ese trocito que disimulamos y que a veces no somos ni conscientes de tenerlo, porque la historia toda es que Harry Potter no tiene ni idea que tiene una parte del otro dentro de ella. Es así. Entonces, lo vas a descubrir de una forma muy dura. Pero es que es verdad que tenemos todos esa parte que juzgamos fuera, la tenemos dentro. Y cuando podemos aceptarla y podemos verla de otra manera y ser caritativo y compasivo contigo mismo, es cuando eso que era destructivo se transforma en constructivo. Porque ya ves, dentro, la bella y la bestia, la bestia dentro es una persona sensibilísima. Sí, es que en realidad Harry Potter es como muchos cuentos de hadas juntos sobre la base de uno. Eso es. Y eso yo creo que es su gracia, que va a lo arquetípico. Ya lo comentamos en episodios anteriores, que los cuentos de hadas son arquetipos en movimiento con patrones simplistas. Y Harry Potter monta todo eso en una historia compleja, pero que te llega energéticamente. Y de hecho, él al final tiene que decidir morir. O sea, él sabe que tiene que morir para que Voldemort muera. Ya, ya. Y eso es súper chulo. Eso ya sí que no lo vamos a contar porque es el final de las últimas películas y todo. Lo veis. Pero es muy bonito si lo veis desde esta perspectiva simbólica donde todo está pasando dentro de vosotros. Claro. Y todos esos personajes existen ahí dentro de vosotros, ¿no? Todas esas energías que se activan, los cuadros que se mueven, las fotos, las cartas de movimiento, los animales. Otra cosa, por ejemplo, súper bonita son los patronus. Cuando ellos tienen un animal que les protege. Eso es. Y sale de sus varitas. Los indios. Son tótems. Tótems, eso es. El animal protector que está hablando de tu visceralidad protectora también, ¿no? Sí. Y bendecidos por esos animales, ¿no? De hecho, yo pienso muchas veces si Jung levantara la cabeza le encantaría Harry Potter. Porque es que es lo que él ha contado puesto en una historia. Y además con muchas de las cosas de las que él habla. La alquimia, muchas de las historias antiguas, símbolos. Yo repito que para mí lo más interesante, importante y profundo de la historia de Harry Potter es que el bien y el mal nunca se pueden separar. Solo se pueden armonizar. Hay una dualidad. O sea, nunca se pueden separar. O sea, tú no puedes ser solo bueno o solo malo. En el malo hay algo bueno, en el bueno hay algo malo. Y si lo pudiéramos ver así, en vez de querer andar sobre una pierna solo. Hay que andar sobre las dos piernas. Y eso es tan claro en Harry Potter. Esa imposibilidad de separar el polo negativo del positivo que son los que dan luz. ¿Cómo vas a tener luz sin el polo negativo? No existe. Porque ahí están todas las enseñanzas. En el lado, digamos, luminoso está toda la alegría de vida que hay. Que es mucha. Pero en el lado oscuro está la lección. Entonces, no podemos escaparnos de ese lado oscuro. O sea, cuanto antes lo miremos de frente, lo entendamos y lo aceptemos, más fácil va a ser nuestra vida. Sí, y de hecho, así es en los libros, ¿no? Y esto está proyectado muchas veces en figuras, en personajes mágicos y en toda una gama de energía y de hechizos que representan toda esa energía puesta al servicio de la magia que tiene su parte buena y su parte mala. O sea... Depende cómo la uses. Claro. Fíjate esa historia. Está el mago sabio, bueno, y el otro, el Voldemort, también es sabio y sabe manejar las energías, pero las usa para la destrucción. Y esa dicotomía está dentro de todos nosotros. Por cierto, hay un sueño que tiene en su miga. ¿Quieres que lo lea yo? Sí, vale. Es un sueño muy bonito, la verdad, y es muy mágico, alquímico, diría yo, por cómo se utilizan los símbolos. Ahora comentamos, vamos a leerlo. Es una mujer de 44 años que dice, he soñado que hacía un experimento donde el agua bendita repelía el coronavirus. Me encanta el principio, es genial. Era como si al echar el agua bendita el virus se debilitara. e incluso desaparecía. Entonces, un científico me lo contaba con todo tipo de detalle y yo llegaba a la conclusión que tenía que poner un poco de agua bendita a toda mi familia que a veces saliera de casa. De hecho, me veía buscando unos frascos que tengo en casa con agua bendita y lo ponía en la puerta de casa para que nos pusiéramos un poco al salir y así, siempre protegidos. Me encanta. Es chulo, ¿eh? Chulísimo. Magia, en estado puro, además, bendecido, bendecido, que viene en italiano, benedetto, que es bien dicho. O sea, es una cosa bien colocada. Y además, el agua, ya sabemos qué son las emociones. Entonces, el agua bendita es una emoción bendita que no tiene nada que ver con el miedo. Y ella cuenta, además, que ella no es que sea una persona que tenga mucho miedo del virus. Precaución todo el mundo tiene, pero miedo no, ¿no? Entonces, eso es interesante. Yo ahí veo que el mal está proyectado en el coronavirus. O sea, en ese sueño, el Voldemort del sueño es el coronavirus. Así es. Que igual que no se ve, pero se sabe que está por ahí armándose y formando olas en un sitio o en otro. No es como Voldemort en cierta medida. Totalmente. Es un sueño muy de magia que utiliza símbolos cristianos. dividido en mil pedazos, no en siete. Ahora, fíjate qué interesante que dice ella. ¿Quieres añadir algo más? Y dice, bueno, me entró un poco de agua pensando en que la poca agua bendita que me queda. Es total, es total el sueño. Y dice, y vamos, soy de opinión que yo misma la puedo bendecir. Muy bien eso. Qué bonito. Me encanta además el sueño que tiene una dimensión trascendente, religiosa y una dimensión científica porque se lo explican los científicos. Eso me parece muy del siglo XXI donde la gente está empezando a superar esa famosa dualidad de ciencia o religión una cosa o la otra cuando no son excluyentes. Al contrario. Son dos caras de una misma moneda como ya he mencionado en otras ocasiones, como fue la protociencia de la alquimia donde había una parte de procesos, digamos, científicos con unos estándares y una metodología y a la vez una parte trascendente para conseguir ampliar tu personalidad. Es que eso es todo. la totalidad se forma de las dos cosas de cuerpo y espíritu por decirlo así. Así es. Así que por eso nos gustó ese cuento porque es un compendio de muchas cosas, ¿no? Sí. Del bien y del mal, la diferenciación, de la protección y que depende de ti y tú puedes hacer el agua bendita. Sí, además que ella parece que protege a toda su familia y tiene unos frascos especiales para ellos. O sea, que tiene bien delimitado dónde tiene ella esa energía protectora. Sí, sí, sí. Y además, al ser agua, volvemos a lo de siempre, el agua es cómo tú funcionas ante lo que está ocurriendo, en este caso, el coronavirus. ¿Cómo estás tú planteando el coronavirus? ¿Lo estás negando? ¿Lo estás magnificando? ¿Dónde está tu energía? ¿En protegerte? ¿En seguir tu vida? Hay muchas formas. O sea, yo comprendo que es un momento tan anómalo, es un momento surrealista para la humanidad. Entonces, como no es un mal, son infinitos pequeños pedacitos que quieren invadirte por todos lados. Sí, es como además un colapso de nuestro sistema de antes, de certidumbre, de control, que eso se ha ido todo al traste porque es que no se puede organizar nada hoy a dos días vista, ¿no? Entonces, de alguna manera está cayendo el sistema y hay que enfocarlo desde esa perspectiva dual, ¿no? De, por un lado, lo corporal y, por otro lado, también una dimensión trascendente que, en mi opinión, en el paradigma anterior, estaba o perdida o de alguna manera negada, como que tenías que elegir o esa o la otra. Cuando no es así, se puede ser una persona científica y tener una visión trascendente, formar parte de un plan mayor, aunque sea viéndolo solo desde el punto de vista evolutivo. Si yo estoy aquí y van a venir más seres detrás, pues algo estoy aportando, pero vendrán otros. O sea que solo eso ya es un plan mayor. O sea que no hay que ir en contra de la ciencia ni nada de eso. No, no. La ciencia da muchas explicaciones. Además, Einstein, que es mi científico que más me toca, porque él dice unas cosas que son absolutamente espirituales, vamos. Y es un hombre de ciencias al 100%, que ha revolucionado tantas cosas. En cambio, hay otros científicos que son totalmente hemisferio izquierdo y que niegan la magia que la niegan porque tampoco la han experimentado porque mover las cosas en tu psiquismo es magia. Es magia. Eso nosotros lo vemos continuamente. Continuamente. O sea que una persona se quita de encima un patrón, una lealtad malentendida con la familia o con alguien y hay unos cambios en su vida que ocurren por sí solos. Entonces, ahora fíjate, volviendo a Harry Potter y el diario, ¿qué es el diario? Es el relato de tu día a día, del día a día de tu culebrón. Eso es un diario en el cual además tú te implicas porque estás hablando contigo mismo en un diario. Entonces, no hay disimulos, no hay historietas. Tú pones ahí tu verdad. Tu intimidad. Tu intimidad. Y eso es lo que acaba despertando a la bestia en ese segundo capítulo, ¿no? Pero a la vez es lo que la bestia le destruye si se enfrenta. Es que tiene unos mensajes muy bonitos Harry Potter, sí. Y además que como todo es práctica, siempre están haciendo algo y se les enseña y tal y me recuerda a esta famosa frase de Einstein que a mí me encanta que dice en teoría la teoría y la práctica son lo mismo. En la práctica no. Y es que es verdad. Todos lo sabemos. Puedes leer mucho, puedes aprender muchas cosas, pero si no las pones en práctica no entran en el cuerpo. Muchas veces el cuerpo las recoloca, por ejemplo, a través del arte. Tú quieres expresar una cosa a través del arte y cuando lo escribes o lo pintas sale de otra naturalmente. Claro, es que estamos para poner las cosas en la materia, no para que se queden como teorías. Una teoría puede ser muy bonita, pero si no tiene ningún efecto sobre tu vida, pues es un diletantismo lo que realmente va modificando tu vida, es lo que puedes llevar a tu día a día, a tu diario. Exactamente. A contarlo en tu diario. Y además, fíjate que Voldemort lo que quiere es manifestarse en un cuerpo, o sea, materializarse. Eso es lo que él busca durante toda la historia. Sí, que es lo que pierde y de hecho se acaba materializando en un cuerpo como raro donde no tiene nariz y tiene solo dos orificios así como una serpiente. O sea, está como en una especie de cuerpo muy básico, puramente instintivo, pero no consigue formalizarse como un ser humano real por tener solo el lado de la maldad. Eso es. Es que si solo eres de un lado, si solo eres bueno, o si solo eres malo, no, estás completo. Es que ese es el gran mensaje de Harry Potter, el entusiasmo. Sí. que es inseparable el cuerpo, lo positivo, lo negativo. Y que trabajar eso te amplía, no para ser el bueno de la película, ni el malo, ni ser mejor o peor, sino para ser más amplio y entender más y estar más abierto que es, en palabras de Jung, el propósito de la naturaleza con darte a ti conciencia, que cada vez sea más amplia para que puedas estar más evolucionada tú, pero sobre todo la vida, que cada vez tenga una conciencia más amplia y funcione mejor. Y ese es el verdadero mecanismo. Por eso surge después del inconsciente y va poco a poco ganándole terreno, pero desde una perspectiva humilde, porque el inconsciente siempre manejará el cotarro por la información que contiene. Claro, por ejemplo, en la historia de nuestro sueño aquí es el agua bendita. El agua bendita es un símbolo de algo que está conectado a algo superior. Entonces, ¿cómo es ese agua bendita? O puedes tú hacerlo. Claro que puedes tú hacerlo. Porque puedes hacer del agua bendita cualquier cosa protectora. Porque tu mente, tu psiquismo, lo entiende así a través de un símbolo. Porque estamos en un mundo de formas. Y encima de las formas puedes proyectarte todo el tiempo. Por eso la proyección es una herramienta... Deberíamos hablar de la proyección un día porque es muy importante. Es el ABC. Es importantísimo. Podemos hablar de la proyección porque es que con la proyección uno entiende tanta cosa porque se ve a sí mismo fuera en los espejos de la vida. en tu juicio de una persona de un lugar de un objeto de lo que sea ahí estás tú. Ahí es como un libro describiéndote tus proyecciones. Pero vamos a dedicar un día a enseñarlo a lo mejor hasta en medio de Harry Potter para no cansarles de tanto Harry Potter. Sí, la verdad es que la proyección es una súper herramienta y la vemos en cualquier cosa. De hecho, cosa más aplicada que en nuestro día a día no puede haber que Netflix ahora que no se puede ir al cine y todas las películas, toda nuestra cultura pop, popular, moderna está basada en proyecciones. Todas las películas, las series son proyecciones y ¿qué hacemos nosotros? Proyectar en sus personajes y en su historia inquietudes que tenemos nosotros dentro de nuestro mundo interior que es lo que llamamos el alma, la famosa Marlilandia, Laurelandia que venimos hablando siempre y como no se puede proyectar tan fácil en palabras, no se puede expresar, se proyecta muy bien en imágenes con energías. Por eso te llama mucho la atención sea Harry Potter, sea Once, la chica de Stranger Things que es capaz de hacer levitar a alguien cuando sangra por la nariz porque eso es la magia, la energía de la proyección, ¿no? Sí, sí. Es como cuando tú depositas la energía de tu compromiso en un anillo de boda. Exacto. Es una proyección, ¿no? Completamente. Y por eso es un símbolo, es un símbolo de unión muy fuerte, muy fuerte y desde luego si empiezas a entender eso empiezas a conocerte porque son espejos, todas las proyecciones son espejos y tu proyecto sobre todo lo que tiene forma. O sea, un vaso puede ser para ti algo estupendo en un momento o algo terrible en otro momento. ¿Qué sé yo? Un vaso con agua cuando tienes sed es maravilloso. Un vaso roto que puedes pisarle es un horror, pero estamos hablando de un vaso. es un arquetipo de contención de algo. Entonces, tiene una vertiente constructiva, puedo contener para beber y destructiva cuando ese material, por ejemplo, choca contra mi cuerpo de alguna mala manera. Y además es contención, o sea, el agua, la emoción depende del lugar donde está contenido. El agua es un contenedor realmente. El contenedor es el que va a dar forma al agua, a la emoción. O sea, lo que tú piensas va a ser una emoción u otra emoción, completamente diferente de la misma cosa. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente. Laure, nos hemos desviado un poco de Harry Potter, pero bueno. No hay problema y de todas maneras estáis súper invitados. a ver las películas, leer los libros y comentarnos, escribirnos y siempre podemos volver a retomar algún punto porque la verdad una historia que si sumas todas las páginas pues deben ser por lo menos yo diría que dos mil o algo así. O sea, que no es fácil hablar aquí un ratito y dejar la historia lista. Hay muchos personajes, muchas aristas. Si lo lees una vez u otra te vas dando cuenta de detalles como todo lo que tiene contenido arquetípico. Eso es, así es. Muy bien, pues adiós a todos. Gracias por escucharnos y un abrazo muy fuerte. Un abrazo y muchas gracias como siempre y nos vemos muy pronto. Bueno, nos oímos. Hasta luego. Adiós. Has estado escuchando el podcast de Marley Kuenner y Laureano Pérez Ante el inconsciente aplicándolo simbólico a tu día a día. Muchas gracias por escucharnos y recuerda visitar nuestra página web para dejar tus sueños o preguntas anteelinconsciente.com Hasta el próximo episodio y felices sueños y felices sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!